No quiero saber de ti No sé qué haces aquí Ya yo te lo advertí Así que mami no te me ilusiones Que pa' ti ya yo no escribo canciones Lo que digas me tienes sin cojones Mala mía bebé no te encojones Pero en realidad a ti ya yo te odio Odio, pase de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo, eso es obvio Si quieres te lo meto, pero será con odio Odio, pase de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo, eso es obvio Si quieres te lo meto, pero será con odio Tengo par de videos sexuales contigo por ahí Tú no te mereces a nadie en San Valentín Pa' carajo con tu novio quiero que no seas feliz Y en la calle se comente lo duro que yo te di Tú y yo en el trabajo y los hoteles caros Si yo sabía cuánto ganaba se me hizo raro En un yacht en Miami, al otro allá en Dubái No me creas tan pendejo y yo sé lo que hay Rancor y remortimiento Si no estoy en lo mío se fue con el viento Y ando por ahí con otra en tu asiento Ayer fuimos a comer y me gasté 500 Y es por el maldito odio que ahora te tengo Si voy a hacerte un velor y de ti me vengo Tranquila de noche tú vas a volver Pidiendo que te lo haga solamente por placer Y lo voy a hacer Pero para que entiendas Que si tienes tiendas pa' que la atiendas Te confiaste y te creíste la jodienda A ti ya no tengo espacio en mi agenda Baby Odio, 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 odio Pasé de amor al odio Que me perdone Dios, pero te odio Que no quiero na' contigo, eso es obvio Si quieres te lo meto, pero te lo odio Te deseo lo mejor, que tengas mala suerte Que sufras en la vida y hasta después de la muerte Borré tu foto, ya no quiero verte Lo mejor que me ha pasado fue perderte Y no, no, no me busques más No me busques más Que no estoy pa' ti, no No, no me busques más No me busques más Y si te trato mal, no es intencional Es que por más que tú quieras no te puedo amar Si te trato mal, no es intencional Es que por más que tú quieras arreglar Ya yo te odio, odio Pasé de amor al odio Que me perdone Dios, pero te odio Que no quiero na' contigo, eso es obvio Si quieres te lo meto Pero será que un odio, odio Pasé de amor al odio Que me perdone Dios, pero te odio Que no quiero na' contigo, eso es obvio 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 No quiero na' contigo, eso es obvio No quiero na' contigo, eso es obvio